Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad, después de que varios me preguntaron, vamos a poder charlar con un ingeniero que tanto importa en este tipo de temáticas. Vamos a hablar con Gabriel Arizna Barreta. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Te voy a presentar. Gabriel es productor agroecológico, es docente de la Escuela Agropecuaria de Cazón, ingeniero agrónomo y es también integrante de la Organización Socioambiental Ecos de Saladilla. Y te tengo que preguntar, porque la cuestión de los ingenieros en el tema de las fumigaciones es un tema, y que nos cuentes cuál es el rol, qué hace un ingeniero, cuál es el trabajo que tiene en un campo y qué rol cumple. En las fumigaciones de los campos. Y bueno, mirá, yo te lo respondería de dos maneras. Por un lado, lo que hoy pasa, y por otro lado, hacia donde deberíamos apuntar. El ingeniero agrónomo fue formado, y creo que una de las cosas que tenemos que hacer como agrónomos es hacer un esfuerzo para romper un poco esa matriz con la que nos educamos. Sobre todo, las generaciones más antiguas, que son las que están en sectores políticos, las que tienen poder de decisión, y la mayoría de las que están hoy en las grandes corporaciones que venden los venenos. También dando clases en algunas universidades. Tenemos que hacer un esfuerzo por romper un poco la forma en que fuimos educados, y dejar a un lado lo que hoy está haciendo el agrónomo, que es básicamente llegar a un campo y asesorar, esto de asesoramiento privado, acercarle al productor un paquete tecnológico que está diseñado por las grandes corporaciones que tienen que ver con el campo. Enseñar y creer que solamente hay una sola forma de producción, que es la que nos enseñaron en la universidad, cuando hoy sabemos que hay muchísimas, y sin embargo se enseña una sola. Todo eso creo que tenemos que irlo dejando a un lado, y lo bueno sería que empecemos a ver, cada vez que llegamos a un campo, ver el sistema en su conjunto, darnos cuenta que estamos trabajando en un ecosistema vivo, con un montón de seres vivos, muchos que vemos, como las aves, como las liebres, las perdices, los árboles, las plantas, las vacas, los cerdos, los cultivos, y otros que no vemos, que están en el suelo, y que es una fuente de riqueza impresionante de biodiversidad, y que todos están cumpliendo un rol ahí. Todo está ahí y tiene una razón de ser. Entonces tenemos que poder ver todo ese sistema en su conjunto, tener muy claro que el objetivo que tenemos que tener no es el de llegar como si nosotros, porque estudiamos seis años, seamos los sabiondos de toda esta historia, sino que tenemos que sentarnos con la persona que está en el campo, y mejor si son varios, en grupo, a compartir experiencias, y a escuchar también toda la sabiduría popular que existe, de los campesinos, de los chacareros, y tener muy claro que el objetivo principal es producir alimentos. Todo se ha perdido eso, ¿no? Digamos, es como que todo es producir más, producir más, producir más, por hectárea, y no importa cuáles son las consecuencias, no importa qué estamos produciendo, esto pasa en la agricultura, pero pasa también en la ganadería, con las producciones intensivas. Pero yo te quiero hacer una consulta, disculpame que te interrumpa. El productor que te contrata con un ingeniero, ¿te contrata para que lo asesores, para ver de qué manera puede ganar más guita y menos tiempo? ¿O para qué te contrata? Sí, desde ya, pero es justamente uno de los esquemas que creo que hay que tratar de ir rompiendo. Digamos, ¿por qué te contrata un productor agropecuario? Generalmente porque no vive en el campo, porque los dueños de la tierra son gente que toma el campo como un negocio. Ahí tenemos un tema muy serio, digamos, muy serio y muy difícil de resolver. Porque nada de lo que estoy diciendo, digo, que lo podamos resolver mañana. Pero sí tenerlo como un camino hacia. El acceso a la tierra es fundamental. Todo este esquema que se ha impuesto, por poner una fecha, desde el año 96, cuando se aprobó la soja transgénica y a partir de ahí cae peor, ha despoblado el campo. Esa gente que antes estaba viviendo en el campo, porque era dueña o porque trabajaba en el campo, ya no está más. Basta solo con recorrer el campo y ver las taperas y ver las escuelas rurales con muy pocos chicos. ¿Por qué están todas esas escuelas y por qué están esas taperas? Porque antes vivía gente. Ahora no viven más. Entonces los dueños del campo viven en otro lado. Entonces te llaman para que vos vayas a hacer el trabajo que hacían antes todas esas personas que trabajaban ahí. No es fácil, pero creo que es empezar a realmente plantearnos qué modelo de país queremos, hacia dónde queremos ir, qué vida queremos mantener, qué es lo que nos gustaría hacer. Y bueno, por eso digo que me parece que el rol del ingeniero agrónomo hoy es más la de trabajar, sobre todo si tenés la suerte de trabajar por ahí desde el Estado, de trabajar más que como asesor, como facilitador. O sea, juntarte con grupos y escuchar y ver cómo podés hacer para ir transformando todo esto. ¿Cómo es la disputa en el campo de la ingeniería? ¿Hay muchos que piensan como vos o siguen siendo minoritarios los que tienen esta mirada? No, no, la verdad es minoritario. Por suerte, las nuevas generaciones están formadas de otra manera. Las cátedras libres que existen hoy en casi todas las universidades introducen otra mirada. Más allá de que por ahí no sean obligatorias cursarlas. Pero quienes van a la universidad tienen la posibilidad de escuchar otra cosa. Entonces ahí se va rompiendo esto que decíamos al principio, que hay una sola forma. De repente en la cátedra libre escuchan a alguien, por más que sea minoritario, escuchan a alguien que dice... Y te quedás, claro. Y eso te dispara un poco la cabeza, ¿no? Es decir, en el caso mío, por ejemplo, yo cursé durante la dictadura. Toda la dictadura. Del 76 al 82. Imaginate el debate que pudo haber habido ahí adentro. Nada. Centro de estudiantes, nada. O sea, sí señor, sí señor, sí señor. Todo lo que te decían era palabra santa. Y así saliste. Pero bueno, hay quienes tenemos que alguna situación te dispara. Uy, che, pero ¿y esto qué onda? Porque como en el caso mío, me encontré con Andrea, que es compañera mía ahora, que trabajaba en huertas, por ejemplo, comunitarias agroecológicas. ¿Y esto qué? Yo nunca lo escuché en mi vida. ¿Qué existe una huerta agroecológica comunitaria? ¿Qué es eso? Jamás me habían hablado de eso en los seis años. Jamás me habían hablado de campesinos. Así que menos de huertas comunitarias. Así que se puede producir sin veneno. ¿Y cómo es? Bueno, y eso te dispara y empezás a ver otras cosas. Ahora quiero preguntarte más adelante por lo de producir sin veneno. Pero antes, ayer hablaba con un compañero, le contaba que iba a hablar con vos, y me decía que te preguntara esto que te quiero consultar. En los procesos judiciales que han avanzado sobre los productores, por las fumigaciones, han ido también por los ingenieros. ¿Hay responsabilidad en los ingenieros por los daños que se pueden producir por las fumigaciones? ¿Por qué cuando hay algún juicio o algo, también se va por los ingenieros? No, bueno, los ingenieros agrónomos tienen, sobre todo los que trabajan en empresas que venden estos productos, por ley, cada vez que alguien tiene que pulverizar, tiene que hacer una receta, lo que se llama la receta agronómica. Es decir, hay un ingeniero agrónomo responsable de que realmente se necesita ese veneno, entre comillas digo, se necesita, para lo que es el paquete, se necesita ese veneno, es necesario aplicarlo, y pone la firma el ingeniero agrónomo. Entonces es responsable de esa fumigación. ¿Qué es lo que pasa? Como esto se ha transformado en un gigantesco comercio, esas recetas agronómicas están con la firma vacía, apiladas en los lugares donde se venden los productos. Entonces el productor viene y dice, necesito glifosato. Sí, toma, pincha, está firmada por el agrónomo, y se lo dan y se lo venden, en el mejor de los casos, a veces ni siquiera con receta. Entonces obviamente que en cada pulverización debería estar el respaldo de un agrónomo, respaldo, todo esto lo digo entre comillas, el respaldo de un agrónomo que firmó que realmente es necesario. Imagínate, 20 millones de hectáreas de soja, ¿cuántos agrónomos para que vayan a ver si es necesario o no es necesario tirar el glifosato antes de sembrar la soja en el barbecho? Nadie va, nadie va. 20 millones de soja y dice, oh, me atacó la chinche, ¿van a ir todos los agrónomos? No, no existe eso. Esto es una farsa, esto es una mentira, que se quiere hacer creer que está todo controlado, está todo controlado, la ciencia controla todo y después nos tenemos que lavar las manos porque viene un virus y nos destroza, o sea, volvemos a la época, no había nada controlado, ¿me entiendes? Era todo mentira. Pero si pusiste el gancho en esa receta vacía, quedaste abrochado igual. Quedaste abrochado, obvio. Lo que pasa es que la receta no aparece nunca. Desaparece, ¿viste? Anda a encontrarlo. Claro, en algunos casos puede ser, ha habido casos, ojo, ha habido casos que sí, han ido en Córdoba, en muchos lugares, ha habido casos donde la firma aparece y ahí cae también el agrónomo. ¿Sabés qué? Ahora sí te quiero volver al otro. En un montón de documentales que uno ve, se va metiendo en el tema, y aparece la voz de los productores, ellos repiten con un mantra, ¿no? Que después del 96 y de la incorporación del paquete tecnológico, no se puede hacer agricultura de otra forma, no se puede producir soja de otra forma, no se puede volver a como era antes. Y para quienes no estamos en lo técnico, y vemos los volúmenes de ITA que ganan, es difícil rebatir eso, porque desde el punto de vista del tiempo tiene mucha lógica, o sea, entra un paquete tecnológico que me hace triplicar mi ganancia. ¿Cómo se le contesta? ¿Se puede hacer agricultura extensiva, como hoy acá, que sea rentable económicamente, y que a la vez sea ecológicamente sustentable? Sí, obviamente que se puede, y ya hay abundantes experiencias, no solamente en Argentina, en todo el mundo, se puede, no es fácil, como te decía antes, y con respecto a todo lo que vos decís, ha habido realmente, yo lo veo, se empiezan a mezclar las cosas, lo veo en la escuela, con chicos que son hijos de chacareros, no son grandes productores, hay gente recontralaburadora, que está todo el día laburando en el campo, donde sus padres y sus abuelos trabajaban de otra manera, y es como que el modelo este realmente los atrapó, en alguna medida están atrapados, es como que necesitan, para seguir pagando las cosas, necesitan seguir produciendo mucho por hectárea, y ellos no ven, o tienen miedo, de cambiar el sistema, porque están endeudados, por haber comprado gigantescas maquinarias, por los insumos que compran, yo una vez, yendo a un tambo, que también hacía todo con agrotóxicos, y un montón de insumos de este tipo, con grandes maquinarias, y todo esto, se sinceró, el productor, estábamos en un grupo, y dijo, yo la verdad que veo todas las mañanas, laburamos, hay un montón de laburo acá, llevamos las vacas, viene el camión, es impresionante, sembramos, me compro sembradoras, que esto, que el otro, veo pasar un vagón de guita, pero lo veo pasar, yo con cuánto me quedo de todo eso, o sea, se lo llevan las grandes corporaciones, pero están atrapados en eso, están atrapados en eso, y realmente es muy difícil salir, si no hay una política de gobierno, si no hay una política de Estado, que vaya, y que esté convencida, de que realmente hay que cambiar de modelo, es una salida colectiva, de ninguna manera, se puede salir en forma individual, vos podés hacer experiencias individuales, pero como país, la salida claramente es colectiva, hay experiencias de todo tipo, desde pequeñas extensiones, hasta extensiones grandes, de 600 hectáreas, de 1000 hectáreas, de 2000 hectáreas, donde combinando ganadería con agricultura, es rentable, es rentable, es mucho menos riesgoso, porque no tenés esa inversión en los insumos, que después los tenés que terminar pagando, si te falla la cosecha, quebrás, si sos un productor pequeño o mediano, que es lo que está pasando en el país, o sea, los últimos censos indican claramente, que los pequeños y los medianos, cada vez son menos, o sea, va quedando, los grandes, van quedando, cada vez más concentrados, eso es así, lo dicen los censos, ya no hay discusión al respecto, entonces bueno, yo creo que es necesario eso, realmente, lleva tiempo, pero es necesario que haya, de hecho ahora se habla de agroecología, antes no se hablaba, pero no es la única forma, la termacultura, la biodinámica, hay un montón, la regenerativa, hay un montón de formas de producción, que no tienen que ver, con usar esta enorme cantidad de venenos, que bueno, nos están enfermando, están contaminando, están haciendo, y han transformado, todo el sistema alimenticio, en una, en un gran negocio, para poca cantidad de gente, y en mercancías, donde ya no importa, qué es lo que estás comiendo, sino que lo único que importa, es el paquetito, con todos los dibujitos, y con toda, y las cosas que tiene, ese paquete, bien chiquitito, para que no lo puedas leer, además, además, y escúchame, que te quiero preguntar, esto, estas charlas, son respecto de educación, y hablamos con docentes, como vos, y tocamos todo el tiempo, la cuestión de la escuela, ¿de qué lado de la mecha, está la escuela, en esto? Yo hablé con vos, y sé que es un tema polémico, ¿de qué lado de la mecha, está la escuela, está del lado, de la agroecología, o está del otro? No, no, claramente está del otro, claramente está del otro, y es una, es una disputa muy grande, entre los mismos profesores, digamos, la mayoría difunde el paquete, del agronegocio, y también, uno que no está de acuerdo con eso, por lo que te contaba antes, cuando uno entra a un aula, y se encuentra con, con chicos, chicas, hijas de chareros, que por ahí ven, que su mismo padre fumiga, hay que manejarse, digamos, tranquilo, digamos, tampoco podés ir a decirle, tu papá es un asesino serial, porque no es verdad, es decir, particularmente, yo no estoy de acuerdo, con esos planteos, de ese tipo, sí, hay que reflexionar, hay que, hay que hablar con los chicos, hay que mostrarles, producir de otra manera, en la escuela, como ocurre en la mayoría, de las escuelas agropecuarias, y yo diría que, no solamente en las escuelas, es como que, lo único que se empieza, y se admite que sea agroecológico, es la huerta, ¿entendés? Por ejemplo, hay distintos entornos, en la escuela, ¿no? Se llaman entornos educativos, uno es la huerta, está el tambo, está la parte de agricultura, está la parte de cría vacuna, está la parte de engorde, todos los entornos, usan agrotóxicos, el único que no usa, es la huerta, ¿no? Entonces vos le decís, che, ¿y por qué en la huerta, no usás agrotóxicos? Bueno, porque te lo comes, pero qué, y lo demás no te lo comes, o sea, cuando vos alimentás al cerdo, con la soja transgénica, que le tiraste, tres veces glifosato, y después le tiraste, clorpirifos, y le hiciste una ensalada gigante, ¿vos crees que no te lo comes? Entonces, bueno, ahí se arman debates interesantes, y un poco salen con lo que vos planteabas, bueno, sí, pero ¿cómo hacemos para poder pagar las cosas que tengo que pagar? ¿Cómo hacemos para comprarme la sembradora? ¿Entendés? Entonces quedás medio enredado en ese esquema, pero lo cierto es que yo hace alrededor de 14 años que trabajo en la escuela, hoy el debate es mucho más fuerte que cuando recién ingresé, sigue estando la historia, sí, sigue estando la historia. Pero esa mirada, sigue siendo el otro, por decirlo de alguna manera. Esa mirada, Gabriel, ¿tiene letra, digo, está escrita en los diseños curriculares, que tiene que ser así, o cada uno hace lo que se le canta según su propia mirada? No, los diseños curriculares, sobre todo los últimos, son bastante abiertos, digamos, en ese sentido el profesor los puede tomar y los moldea para donde quiere, no es que dicen que tenés que hacer el uso de agrotóxicos, uno puede encontrarle la vuelta y está dentro del diseño, al contrario, está bastante apoyado por el diseño curricular, en muchos casos. Pero el tema es el choque con la práctica, con la realidad. Cuando vienen los chicos, las chicas te dicen, bueno, no, pero a mí el otro profesor me dijo, porque es así, los chicos te cuentan todo. Bueno, pero sería geografía, y la historia pasa lo mismo. Claro, incluso vos estás planteando, estás con un aula, que los chicos están entusiasmados con eso, y de repente te organizaron una charla, para tirar al suelo todo eso. Cuando vos decís, ¿por qué hicieron esta charla? Y no, después los pibes te dicen, no, porque no puede ser, tampoco que se diga así, que no se pueden usar tóxicos, que los tóxicos, entonces te traen un experto en uso de buenas prácticas agrícolas. Pero bueno, es una disputa que no deja de ser interesante. Antes no existía. Tiene un valor pedagógico impresionante, poder discutir esa cosa con los chicos y los chicos. Yo creo que sí. Por momentos es desgastante, no te voy a decir que no. Hay momentos que llego mal a casa, digamos, y hay otros momentos que me recupero. Pero bueno, es así, es así. Lo mismo pasó, por ahí cambiando de tema, pero es lo mismo. Nosotros pertenecemos a Ecos de Saladillo y para nosotros Ecos de Saladillo es como parte de nuestra vida, digamos, no hubiéramos podido hacer todo lo que hacemos si no hubiéramos estado trabajando en un grupo. Contá qué es Ecos de Saladillo. Sí, es un grupo de vecinos de acá de Saladillo que se formó en el 2004 cuando veíamos que empezaban a pasar algunas cuestiones y en el ambiente, digamos, desde, uy, aparecieron, el título del diario, aparecieron peces muertos en el Arroyo Saladillo. Y nada más. Nadie era culpable, no había pasado nada, lo único que había pasado era que habían peces muertos. Eso en el año 2004. Y bueno, después nos empezamos a juntar, varios vecinos, dijimos, no, bueno, empecemos a decir qué es lo que está pasando. Empecemos a investigar, empecemos a hablar. Y así se formó el grupo, que es un grupo que toca a temáticas socioambientales, pero siempre tratando de vincular lo ambiental con lo social, digamos, con la vida, ¿no? Como que forma parte de nuestra vida, no como el ambiente allá separado, defendemos, sino como tiene que ver con nuestra vida. Y creo que lo que nos está pasando hoy fortalece aún más esto de que la destrucción del ambiente trae consecuencias y son graves las consecuencias. Entonces, bueno, con el grupo empezamos a trabajar y yo a lo que iba, que también a veces es, fueron disputas durísimas con los funcionarios locales. Las fumigaciones habían llegado al borde del pueblo, en frente de la escuela donde hoy está Luis, la escuela Carrasco, en frente pulverizaban, llegaban los chicos en bicicleta, estaban fumigando o habían fumigado. Están los tanques con el agua. Tenemos un humedal gigantesco, le hicieron 15 kilómetros de canales clandestinos para sembrar soja en un bajo, secaron todo el humedal. Hay un asilo de ancianos ubicado acá, justo en el borde de la ciudad, que tienen 2, 3 hectáreas y un pool de siembra se lo había alquilado para sembrar soja. Entonces los abuelos abrían las ventanas y pasaba el mosquito y fumigaba la soja. Y ese pool de siembra decía que estaba ayudando al asilo. Entonces, los feedlots, lo mismo. Saladillo fue en un momento la capital del feedlot. Teníamos 12 feedlots de más de 10.000 animales en 3, 4 hectáreas y era terrible el olor, terrible la contaminación, ni hablar de que esa carne no se puede comer. Entonces, toda esa disputa, llevarla colectivamente desde Ecos, junto a con vecinos y vecinas de Saladillo, a discusión política con los funcionarios, fue realmente durísimo. Fue sumamente desgastante. fue realmente, dejamos mucho ahí en esas discusiones. Y bueno, y en la escuela, sin llegar a ese punto, porque vos estás con los chicos, otro ambiente, también hay disputas que son fuertes, que a veces terminan fuerte con algún superior tuyo. Pero bueno, es como parte de esta vida y parte de la discusión. Es que, por eso es tan importante lo que hacen ahí en la escuela Carrasco con el kiosco saludable, ¿no? Porque para cambiar la forma de producir también hay que pensar la forma que comemos y lo que comemos y lo que vos mencionabas también de esas vacas de feedlot que no se puede comer esa carne, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Desde ya que desde las escuelas es un lugar hermoso para trabajar estos temas, ¿no? Seguro. Y sabés que te quiero preguntar, como para ir cerrando, que no es algo que habíamos charlado, pero que está en el tapete hoy que tiene que ver con los chanchos de China, ¿no? Mencionaste los feedlot, mencionaste los feedlot y te quiero preguntar por los 100 millones de chanchos si es posible acuerdo con China y los chanchos. ¿Qué mirada tenés sobre eso? No, no, la mirada que tenemos desde el grupo, desde Ecos, es absolutamente contraria a eso, es más, estamos participando de la campaña para que esto no se termine de firmar, todavía no está firmado, pero sí ha habido una reunión, básicamente, entre el canciller de Argentina, entre Felipe Solar, que casualmente fue el que habilitó la soja. El del 96. En el 96, sin debate, solamente basándose en los informes de Monsanto, y hoy también sin debate, quiere que Argentina se transforme en el chiquero de China, o sea, ¿por qué surge esto? Porque en China ha habido una peste terrible, que se llama la peste porcina africana, dos años atrás, que tuvieron que matar, tenían 400 millones de cerdos en ganadería intensiva, tuvieron que matar más de la mitad, 200, 250 millones de cerdos tuvieron que matar, entonces ahora les falta carne. ¿Qué hacen? Vienen a la Argentina y ofrecen juntar capitales chinos con capitales argentinos y producir no solo la soja para alimentar los cerdos, sino también instalar esas mega empresas que ellos tuvieron que destruir allá por las pestes que originan, en nuestro territorio. Entonces, es terrible, es terrible, primero porque no tiene, o sea, es ser un foco de pandemia permanente, se sabe que ese tipo de emprendimientos de ganadería intensiva, además se usan un montón de medicamentos porque los animales están estresados, lo mismo pasa en el feedlote, tranquilamente esto lo podríamos estar hablando antibióticos, ¿no? Sí, antibióticos un montón, los animales están estresados, obviamente lo mismo que nos dicen ahora, no se junten, humanos, no se junten porque se pueden contagiar y vos juntás 10.000 animales en 2 o 3 hectáreas, un animal se enferma, se enferman todos, entonces, obviamente hay que darle, hay que darle, hay que darle con antibióticos, se genera resistencia después cuando nosotros necesitamos antibióticos porque por ahí la gente no sabe pero muchos de los antibióticos que se usan en animales son exactamente los mismos que usamos nosotros, entonces se genera resistencia, hay un montón de gente, el otro día escuchaba 800.000 muertes por resistencia a los antibióticos, gente que recibe un antibiótico y ya no reacciona porque se han hecho resistentes las bacterias, son fuente de una futura pandemia sin lugar a dudas. Estas enfermedades que tienen los chanchos pueden pasar a los humanos o circulan entre los chanchos. Una de las versiones que más confiables digamos del origen del COVID-19 es que ha pasado de un animal silvestre, se habló en su momento del murciélago, también del pandolín, que también está criado de forma industrial en China, pasó al cerdo y el cerdo se parece mucho al humano en su organismo, entonces pasa muy fácilmente del cerdo al humano, de hecho tuvimos peste porcina incluso tuvieron las clases paradas hace un par de años, no me acuerdo bien cuántos años, pero estuvieron en Argentina las clases paradas por peste porcina, o sea, eso ocurre, entonces transformar a nuestro país en un chiquero donde vienen otros y nos dicen qué tenemos que producir, cómo lo tenemos que producir, quiénes van a ser los beneficiados, porque van a ser los grandes otra vez, el pequeño productor no tiene nada que hacer acá, mega empresa son los grandes capitales, para venderle a un solo comprador que mañana nos dice che, no quiero más y nosotros nos quedamos con todo eso, evidentemente seguimos siendo un territorio de sacrificio, como dice Darío Maranda, un montón de veces, el territorio de sacrificio, como es el fracking, o sea, el modelo extractivista instalado en nuestro país y nosotros cumpliendo ese rol, triste, sin ningún tipo de debate ni nada. Me imagino que debe producir también, Gabriel, elevadísimos niveles de contaminación ambiental, digo, más allá de las enfermedades, ¿no? ¿Qué se hace con toda la mierda que hacen los chanchos, la caca? ¿Qué pasa con todo eso? Sí, sí, por supuesto, ni hablar, o sea, en el caso del engorde a corral, que en los field law que nosotros hemos visto acá es tremendo, aparte ya hay análisis, también hay tesis de Lucas Alonso, por ejemplo, en el CONICET, que analizó arroyos y ríos de la Argentina y todos tienen antibióticos que se usan en la ganadería intensiva ahí, en los ríos, en el agua, eso es reciente, lo pueden googlear y lo van a encontrar, Lucas Alonso, también si googlean y buscan qué está pasando, porque algunos dicen, no, el problema son los chinos, no, no son los chinos, es la ganadería intensiva, en Estados Unidos pasa lo mismo y en Europa pasa lo mismo, en todo lo que tiene que ver con ganadería intensiva. Además, además que no es un tema menor, que hemos transformado a los animales en objetos que podemos tratar de esa manera, ya no los vemos como seres vivos, son una mercancía, no importa, pongamos 10.000 en 2 hectáreas que vivan arriba de su propia bosta, de su propio orín, nada importa. Y por supuesto, en el mejor de los casos te dicen, no, vamos a hacer plantas de fluentes para tratar toda la bosta, toda la mierda, por decirlo de alguna manera, de los cerdos y de las vacas. Cuando los seres humanos no tenemos cloacas. Yo no tengo cloacas. Bueno, entonces, los seres humanos no tenemos cloacas, y vamos a hacer cloacas para criar vacas y cerdos en Argentina, que tenemos un montón de territorio y podríamos criarlos de otra manera, mucho más armoniosa con la naturaleza, no sé, realmente es una cosa realmente de locos, es claramente el símbolo de un país colonia, que no queremos ser, por lo menos muchos no queremos ser, y estamos juntándonos, ya se han juntado más de 30.000 firmas, es un montón, en contra de esto. Sí, esas son las consecuencias de un modelo extractivista que se lleva puesto todo, ¿no? Se lleva puesto todo, sí, tal cual, tal cual es así, es lo mismo con la minería, con el fracking, con todo lo que busque que está dentro de ese modelo extractivista. Nosotros, como visto desde afuera como un país que tiene mucho territorio, obviamente, che, a esto le sobra, vamos allá, pongamos todas las megagranjas, total le sobra territorio, vienen a eso, a usar el agua, a usar el suelo, a usar el aire, y después se van, y nos dejan todo eso a nosotros. Bueno, Gabriel, yo te agradezco un montón que te hayas tomado este tiempo para charlar conmigo, le agradecemos a Luis por la locación y el servicio de Conexión Intermed, y bueno, es realmente un placer escucharte y poder tener una mirada desde tu profesión y desde tu militancia, que está buenísima para que puedas circular y llegar a la mayor cantidad de colegas posibles, te agradezco mucho. No, no, yo te agradezco a vos, sigo los programas, y la verdad que me parece genial lo que haces, esto de difundir e instalar el debate, ayuda, y es lo que te decíamos antes, digamos, la salida es colectiva, cada uno desde el lugar donde está trabajando puede ayudar a cambiar y abrir un poco las cabezas y por lo menos a empezar a dudar, que la gente, che, como hay otra, se dice otra cosa, bueno, creo que todo eso está buenísimo y vos obviamente aportás a eso. La escuela y la escuela con nosotros adentro de la escuela somos muy responsables de que eso pueda pasar también, tenemos una tarea enorme por delante. Bueno, por supuesto. Bueno, Gabriel, gracias, nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.